Suta regeta en boxeo de primero, Sergio Charito. 10 para Koshi, 9 y medio. Para Guillermo de Jesús Paz fue bueno lo de Koshi en el minuto final de esta tercera vuelta. Escuchamos los rincones. Fue productivo lo de Koshi. Insistimos, a pesar de que usted lo observa con este rostro con varios cortes, fue el que acertó en este tercer asalto. Los golpes plenos los propuso él. Y aquí vemos uno de ellos, con nuestro director Fernando Riesco haciéndose cargo de las mejores acciones de esta tercera vuelta. Una pelea que ha tomado color. Estamos viendo, Walter, creo que vas a coincidir conmigo. Una muy buena pelea hasta el momento. Fue de menor a mayor. Cuarto round de la pelea. Está abierto el resultado. Se sacó algunas dudas Koshi. Fue más decidido en el tercer round. Fue de un comienzo incierto que fue favorable en algunos momentos, en algunos pasajes para el santiagueño. Buscando Koshi con izquierda ahora. La izquierda ahora del santiagueño llegando y quemando sobre la cara de Koshi. Que tiene que mover la cintura. Busca los pasos laterales. Está muy erguido, muy frontal. Tiene que mover la derecha Koshi. Tiene que anticipar, tiene que ganar. Es la última, la cabeza, es la última. Llama la atención. Es la última vez, le dicen. Llaman como tres cabezazos del santiagueño. Llama la atención que Koshi reaccione en el minuto final de cada salto. ¿Te diste cuenta? Sí. Está muy cortado Koshi. Llega con derecha sobre la cabeza del santiagueño. Vio Paz, lo está midiendo a media distancia. El anticipo de la mano derecha de Paz es lo que lo complica a Koshi. No, 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 no. Tiempo, allá. Lo van a revisar el corte a Koshi. Médico. Están llamando al médico. Te dije que había mucha sangre. Es muy complicado. Te mancharon la corbata, Chiarito, con sangre. Me salvé de milagro. Yo me iba a sentar ahí, menos mal. Hiciste cintura, te vi, cabeceaste. Subió el médico, lo está revisando. El corte sobre el párpado. Dice que puede continuar por ahora. Los dos con la cabeza, eh. Los dos con la cabeza. Los dos con la cabeza. Choque de cabezas, dijo el árbitro Guajardo. Muy clara la explicación. Clarito. Tiene que ir a las tarjetas. Veremos cómo juega, qué papel juega. Este es paréntesis. Interrogante. Busó el médico sobre la herida de Koshi. Koshi, que va a buscar más con temperamento, corazón. Y garra que con boxeo anticipa permanentemente el santiagueño. Lo está midiendo con la derecha. Tiene que trabajar Koshi. Está muy pasivo, muy errático. Buscando otra vez ahora el santiagueño. Ahora sí, con derecha. Pasaba con esa izquierda en cross. Se siente mejor achicando Koshi. Llegando ahora con derecha y con izquierda. Y busca el cuerpo. Se amarra ahora con su paz. Sola de fricción. Minuto final del cuarto round. Otra derecha más de Koshi. Faja con el izquierda, con la izquierda. Sigue siendo emotiva la pelea. Juzgándose Koshi, buscando abajo con derecha. Lo miraba Jesús Paz, quejándose de un golpe bajo. Koshi le está poniendo el corazón a la pelea. Lo que decíamos recién, temperamento y garra más que boxeo. Porque el corte ya empieza a ser molesto. Empieza a obstaculizar su vista. Para poder enhebrar alguna maniobra importante. Busca y busca Koshi. De contra está parado y preparado. Llegando con esa izquierda para adentro ahora. Jesús Paz. Tiene que cerrar con cross de mano izquierda. Como lo hacía su viejo. Con derecha en recto y cruz de mano izquierda. O el gancho abajo. Se está yendo, se va, se va. El cuarto round le queda poco tiempo. Lo mele Koshi. Campana y el cuarto round ya es historia. Marcando el presente con el puntaje y el comentario. Sergio Chiarito. Sigue siendo buena la pelea. 10 para Guillermo Paz. 9 y medio para Martín Koshi. La pelea la tenemos igualada en 39. Le cuesta al santiagueño poder ganar un asalto en su totalidad. Digo, por un punto. Es por eso que la pelea sigue pareja. Aquí vemos nuevamente cómo coloca la cabeza como tercer puño. Guillermo de Jesús Paz. Y es por eso que la pelea se empieza a hacer sucia. Es un argumento que siempre ha utilizado Guillermo de Jesús Paz. Donde le hemos destacado muchísimos aspectos positivos. Pero siempre tiene un argumento que no corresponde. Que no lo marca el reglamento para sacar ventaja. Nos quedamos en el rincón de Koshi. Segundo para afuera. Aquí Torra. Vamos Koshi. Campana. Quinto round. Pareja por donde se la mire. Serán vitales, claves. Fundamentales estas vueltas. Llegó la izquierda en el arranque de Koshi. Eso ve la cara de Paz. Otra derecha ahora de Koshi. Anticipando. Ese es el negocio del Principito. Tratá de anticipar que no le moleste hacia la derecha. Permanente que tira el santiagueño. Sin luchar. Suelto. Suéltelo. El trabajo más planificado, más ordenado fue del santiagueño. Dentro del desorden. Los desborden. Los desbordes. Y los quiebres de pelea los propuso el Principito. Siga. ¡Ale, ale, ale, ale! Fallaba con el clave izquierda por poquitos centímetros. Derecho de Samara de Koshi. Tirada a fondo. Lo mueve con derecha y con izquierda. Ahora el santiagueño. No llegó el 1-2. Bien cubierto por los guantes de Koshi. Conoce el libreto Guillermo Paz. Suelta ahí. Sabe que es un probador. Sabe que su récord tiene más derrotas que victorias. Y sabe que en su última etapa de carrera ha conseguido los mejores triunfos. Y quiere sumar uno más. Le piden actividad a Martín. Llegando con derecha. Empieza a moverse. Como en las primeras vueltas ahora Jesús Paz. Esto lo desconcentra. Lo saca de línea Koshi. Que no encontró casi nunca la medida. Cuando a Chico sí. Ahora por ejemplo. Con izquierda y con derecha. En zonas de desbordes y quiebres. Emocionales. Buscando Koshi. Con derecha y con izquierda. Suelta ahí. Suelta. Suelta. Pasa acá. No debe perseguirlo Koshi. Tiene que tratar de acortarle el camino a Guillermo Paz. Que hasta el momento conserva la movilidad. Fue claro desde el arranque de la pelea. El planteo de los dos. Desde afuera y baloteando permanentemente. Y anticipando con derecho al santiagueño. Tratando de desbordar, de quebrar, de llegar. En el achique Koshi. 50 segundos finales. Ese es el anticipo del cual hablábamos. Ya no está tan veloz al santiagueño. Pero llega. Es que con poco. Guillermo Paz sigue siendo importante dentro de la pelea. Porque no trabaja Koshi. ¿Ves? Ahí. Llega y llega. El santiagueño. Segmento de esta vuelta favorable a Jesús Paz. Está sin distancia. Sin decisión. Sin tratar de elaborar la maniobra. Me refiero a Koshi. Por eso saca ventaja en esta vuelta al santiagueño. Lo mejor de Guillermo de Jesús Paz, Walter. En lo que va de la pelea. Pero mucho le favorece el planteo de pelea de Koshi. La pasividad que tiene Koshi. ¿Ves? Vamos que termina. Final del quinto. Sacó ventaja el santiagueño. No tengo dudas.